Toma esto cariño, toma esto Lo siento, Cobra En serio Sé que los asusté a todos Gracias 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 a todos Lo que no puedo entender ¿Por qué Mir está tan extraño? ¿Él sabe algo? ¿Acaso Jigit dijo algo? No lo creo Pienso que él cree que tiene que ver con el señor Nihat, pero ellos trabajan juntos No pudo haberlo hecho, ¿no lo creen? ¿Qué? ¿Están locos? ¿Ustedes creen que Nihat es el culpable? No lo sé? No lo sé Puede molestarse, pero no mataría a Jigit Es obvio que hay algo que no sabemos Quizá cuando mejore Jigit nos diga cómo pasó todo Conforme los días pasan, nos hundimos en el lodo más y más Creo que ya llegó al límite Creo que ya llegó al límite ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!